Hola, soy Manuel Clavalli, yo empecé con la cantera en los años 90, en el 93 exactamente, con Manuel Molina, los dependientes de Perilla, después al año siguiente compartí autoría con Juan Contreras Pinto en las babillas de Fretilla, después tuve dos años más sacando juveniles y a ser de adultos, donde estaba hasta hace dos años, me he dejado a aparcar la autoría para salir con pavo cada año. Sinceramente no mucho, no tengo mucho tiempo, pero bueno, hago lo que puedo, seguir así cumpliendo. ¿Y tú crees que la cantera de antes era mejor o se hacían mejor las cosas? Sí, se cuidaba mucho más antes que ahora, sin duda alguna. Yo creo que la cantera de los años 90 no tienen agregó a la cantera actual. Está bastante devaluada, pero yo creo que es porque se cuida un montón más. José David Serrán y salgo aquí en la comparsa de Paquito Catamán. Y llevo saliendo de Carnavás hace nueve años, y empecé juveniles, un coro, después de pasar a comparsa, después de volví a Durto, empecé con Frank Quintana en comparsa, volví a Chiribota con Segundo Pastrana, y este año aquí. Y hasta aquí llegué. ¿Cómo fue tu experiencia en la cantera? Fue muy bonita la experiencia en la cantera, pero la cantera ya no es lo que era, y poco a poco se está perdiendo mucho, la cosa, ¿no? Hola, yo soy Xema, y llevo ocho años en Carnaval. Salí muy buenísimo el primer año en Chiribota en 2007, pues fui con eso, se le perla dos años, salí con el Quirre Molino en el último en Chiribota, entré en comparsa como lo que va a ir, y llevo ya dos años con Cataluña. ¿Y tu experiencia en la cantera y eso como algo? La experiencia en la cantera fue muy bonita, aprendí mucho, sobre todo el último año que fue cuando ven el primer fin de equipo. ¿Y aquí, tu experiencia en adulto ahora? Bueno, mi experiencia en adulto, gracias a Dios, bien. Ya. En tres años me quedó cuando yo fuera de nuevo, que pasaba cuarto año y era muy bien, ¿no? Está bien. Está bien, ¿no? Bueno, hola, yo soy Borja, y bueno, yo comencé en la cantera en comparsa con el Subbaro, que se llamaba El Barco de los Sueños, y quedamos segundo premio, y bueno, la verdad que muy bien, empecé muy bien lo que es mi carnaval, aunque también cuando era más joven que salía en el congregar de Luis Frado, cuando tenía yo diez años por ahí, ya hasta que me he metido en esa comparsa. A partir de ahí he salido en Chirigota también, me he llevado dos primeros premios juveniles, con un cuarto choco, que era de Quique Remorino, y con Roberto y Guayel Blanco, que sacaban los trovadores picarones. También me he llevado dos primeros, y también he salido con Jesús Cervera en comparsa, salió con Cervera también en Chirigota, y como ya he dicho, con el Subbaro en mi primer año. Después subí adulto, y salí el año pasado con Luis Férez, con una Chirigota, hasta que este año he quedado aquí con Paquito Catalán en su comparsa, y la verdad que muy contento por mi paso por aquí. Bueno, en cuanto a la cantera de estos últimos años, la verdad que la veo un poco más florida que antiguamente. Antiguamente había muchas más agrupaciones, ahora, por ejemplo, este mismo año, un autor que es amigo mío, ha tenido que sacar dos Chirigota porque es que no había, es que no había, con esas dos Chirigotas, son tres nada más, hay que apoyar un poquito a la cantera. Yo mismo, el año pasado, hice una comparsa infantil, junto a un chaval que se llama Isaac, por lo menos para promover un poquito, este año no he podido seguir escribiendo porque el tiempo estaba sumito, pero vamos, la cantera hay que echarla para arriba, que es el futuro del carnaval. ¿Qué comparsa de la ciudad de la ciudad? El año pasado, saqué una comparsa infantil, que se llamaba Deseo, que es una comparsa mixta, y la verdad que es una experiencia más en mi vida, aquí en el carnaval y, hombre, todo lo que esa experiencia bueno es. Y por cierto, este año se lleva el tercero, ¿no? Sí, por cierto, este año el grupo ha seguido y, la verdad, se ha llevado un tercer premio, se llamaba La Hortelana, y muy bien, muy contento con ella.